En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil, el doctor Julio Rolón, director del Hospital del Cáncer, dijo que la leucemia es la enfermedad que más afecta a los niños, el cual representa el 60% de todos los casos que se detectan por año. Se puede detectar el mal mediante el cambio de ánimo del niño, la aparición de moretones en el cuerpo y fiebre sin causa. Estos signos de alarma deben movilizar a los padres. Según el médico, cuanto más rápido se detecta el cáncer infantil, el tratamiento es 100% efectivo. Solo el año pasado en el Hospital del Cáncer se internaron 500 niños por diversos tipos de esta enfermedad. La consigna de este año es ponete la camiseta 2017, vistiendo una prenda blanca y un lazo dorado y así ser partícipe de esta campaña mundial contra el cáncer infantil. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.